Te quiero presentar a Brotes de Olivo, un grupo musical único en su tipo, compuesto de una sola familia de 13 hermanos, fundada por Vicente y Rosy, padres de este grupo español. Único por su música, por su mensaje y sobre todo por la fe que transmiten. Hace algún tiempo, un cantautor en España, Ricardo Canta la Piedra, decía, ¿dónde están los profetas? Y hablar de la palabra profeta parece como que asusta o pensamos que es una cosa extraordinaria, que solo tienen unos cuantos. Profecía, hacer profecía, ser profeta es ser un signo distinto en el mundo, hablando de lo que está en el corazón de cada uno, ahí vive Dios y el Espíritu de Dios. Y a partir de toda esta realidad, la profecía está en cualquiera de nosotros. Remontándonos para poder dar una razón de todo esto, nos remontamos a Isaías, en la que se le anuncia al mundo que nacerá el Hijo de Dios, al que se le llamará Dios con nosotros, Dios de la tierra. Durante 40 años han recorrido parroquias, capillas, estadios y cuánto lugar han sido llamados para expresar su fe. La familia de Pax Televisión invitó a Brotes de Olivo a realizar un concierto en Lima, Perú. Y ellos aceptaron de inmediato, sin pedir nada a cambio. Y así fue como se unieron a la campaña de transformar Pax TV en un canal digital, una señal católica que vive de la providencia. Por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi. El amor de tu poder, por lo bueno que viví, y en lo que he sentido hoy, siempre en todo yo te di, te doy gracias Señor. Qué alegría que podamos compartirlo acá en Perú, con tanta gente que también está en búsqueda y necesita a Dios, ¿no? Y que esta es su casa, que es la primera vez quizás, de muchas veces que puedan o quieran venir. Y que estamos muy contentos, ¿no? Que esperamos que el Señor bendiga cada instante de su estadía acá en el Perú. Que se lleven todo nuestro cariño, todo nuestro sentir. Que sintamos que es de Dios el que hace las cosas. Que es de Dios de quien tiene que quedar el rastro, la huella. Que de nosotros simplemente, con humildad, los sirvos inútil, gozosísimos porque lo sobran y porque nos escogen. Pero que es de nosotros, nos tiene que quedar nuestro intento de desaparecer. Los mejores momentos de brotes de olivo en Lima. Hubo un momento en la historia de los brotes de olivo de mis hijos, que era tanta la necesidad, el deseo de acercarse a la esencia de la palabra, queríamos, le pedíamos al Señor ser consecuente. No tanto por ser perfecto, porque el hacer las cosas bien no es para nosotros estar tranquilos y contentos. El hacer las cosas bien es porque la humanidad necesita de signos que vean que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Todo contratiempo viene en favor nuestro, a hacernos pensar, a penetrar más en la palabra, a mirar más a la gente de una forma distinta o no de lejos, sino cercano, uniendo corazón con corazón. Si yo compongo y lo que compongo no lo vivo, ¿para qué componer? Si yo compongo y lo que compongo no lo vivo, ¿para qué componer? No quiero cantar a Dios, si no hay brillo de Dios en mí. Para cantar sin vivir, mejor que callar. La fuerza de la voz y la palabra está en la exigencia de hacerlo vida. No hay canto de Dios más fuerte y segredo que el nacido en el alma del cantor. Si no vivo lo que pienso, ¿para qué pensar? Si no vivo lo que pienso, ¿para qué pensar? Si no vivo lo que siento, ¿para qué sentir? Si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento, mejor callar, mejor morir. Si no vivo lo que escribo, si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento, mejor callar, mejor morir. Al escuchar sus canciones, nos sentimos cuestionados e interpelados interiormente. Son comunicadores auténticos del mensaje de Dios. Su fuente de inspiración es la palabra viva del Evangelio. Amén. 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 Aleluya. El día está siendo un regalo, cada momento, cada conversación, el cansancio no lo sentimos, es un regalo que Dios nos está haciendo al conoceros a vosotros, cada uno tenéis algo que nos está posibilitando un encuentro con nuestros propios dones, con nuestras propias ilusiones y con nuestras propias decepciones. Lo importante es que lo que se van a llevar esta gente que vendrán mañana, los que sean, será lo que esté en el corazón de los que cantan, no lo que vean en los que cantan. Los que vean se quedarán con lo humano que hay, pero si, por mal que lo hagamos mañana, si nuestro corazón está puesto en el alma de la gente, se irán plenos de Dios. Y se llevarán a Dios y a nosotros el tiempo los borrará, nada más que eso. Eso es lo que se me ocurre decir y Dios sabe que lo digo de corazón. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. La sal y la luz de la tierra. Entiendo que ahí es donde debemos de insistir las personas que tratamos de seguir a Jesús de Nazaret y que a veces pues no se nos permite hablar de él, pero sí se nos tiene que permitir o se nos tiene que notar que le seguimos y que le seguimos y que somos capaces de transmitir el amor que él nos va dando día a día. Sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Hace falta eso en la parroquia, no sentarse a cantar, porque cuando uno canta expresa a Dios lo que siente, lo que espera y lo que sobre todo cree. No es así, pienso en que vienen a sembrar, no vienen a cantar solamente. En su soplo, abrid ventanas y puertas, quita todos los cerrojos, ya que de no estar abiertas las rejas nos vuelven locos. Deja del aire a su aire, nunca desviéis su soplo, es posible que al hacerlo, que al hacerlo, no lo percibáis todo. Lo del proyecto de Dios, de su pensamiento loco, en nada es igual al nuestro, su plan pasión por el todo. Estoy muy feliz de estar aquí en Perú, muy bien, de celebrarlo aquí con vosotros. Deja del aire a su aire, abrid ventanas y puertas, quita todos los cerrojos, ya que de no estar abiertas las rejas nos vuelven locos. Deja del aire a su aire, deja del aire a su aire, deja del aire a su aire, nunca desvíe su soplo. Hola, yo soy Emilio, soy el quinto y quiero que mis hermanos canten la canción de Más que un sueño. En el estribillo dice que no entiendo nada sobre lo que me está sucediendo y espero que de aquí a un tiempo os pueda decir cuál es el resultado de estas dudas que estoy teniendo. Pero sí siento que es algo que creo que va a ser muy bueno y positivo en mi vida y que me va a cambiar muchas cosas que antes tenía vistas de otra manera, por decirlo de una manera. Más que un sueño y lo que es, me sucede sin saberlo, se me da con claridad y no alcanza a comprenderlo. Más que un sueño y siento que no es cuestión de verlo, de no verlo, si no saber que está ahí, aunque no logre entenderlo. Señor, no entiendo nada de cuánto está sucediendo. Nunca podré imaginar hasta dónde no comprendo lo que hace el Dios por mí, más allá de lo que creo. Cuánto regalo a mi lado, cuánto favor que no cuento, cuánta vida para dar. Cuando tanto está muriendo, Señor. Los momentos que vivimos con brotes de olivo en Lima, antes, durante y después del concierto, fueron maravillosos. Momentos intensos de oración, testimonios y alegrías, donde todos nos sentíamos en una gran familia, en una misma iglesia. Momentos que siempre empezaban o terminaban en el lenguaje preferido de brotes de olivo. Una infinidad de canciones que nos hablan siempre directo al corazón. Por el brote de olivo cantamos por oído. Todos nosotros lo hacemos sin conocimiento musical, por oído. Increíble. Increíble. Si te deseamos, no hay angustia. ¿Dónde estás, Padre? Te estoy buscando. Pronto he de hallarte. Volveros de Dios. Volveros de Dios. Solo el momento presente, ya que el día de mañana, que tú quieras, quiero vivir en un mundo de ebullición. Confección que grita en el desierto, luz que anuncia la palabra, en mi debilidad, te haces fuerte en mí. Es triste por vida, siempre estaré allí, aunque lejos yo me vaya, seré junto a ti. No quiero más reglas que el amor, no quiero más reglas que tu voz, no quiero. Hacer lo mejor que tú crees que puedes hacer, si no tienes una pizca de amor, pues no sirve de nada. Te mueven otras cosas, pero no te mueve lo que realmente tiene que ser la esencia, que es el amor. Si no tengo amor, no soy nada, nada soy, si no tengo amor. Nada soy, nada soy, nada soy, si no tengo amor. Alguien que da la vida por cada uno de nosotros, nada, absolutamente nada, nos pedirá que no esté al alcance de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos cuál es aquella labor, aquel trabajo, aquel esfuerzo que nos toca para hacer de todo este mundo, de esta Lima, un lugar de Dios. Jesús, quien eres tú, tan pobre al nacer, que mueres en cruz, tú das paz al ladrón. Quienes tú, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, Jesús, quien eres tú. Y llegó el día del tan esperado concierto. Cientos de misioneros del corazón, voluntarios de Pax Televisión, en diferentes servicios, atendiendo a los miles de espectadores. Listos y confiados plenamente en Dios, con un poco de nervios, es verdad, pero con una gran emoción, fuimos testigos de un acontecimiento único en Lima. Brotes de olivo, entregando el corazón en el concierto, compartiendo escenario con el gran músico católico Luis Enrique Ascoy, sus hijos y la banda que los acompaña. Quienes aportaron su gran talento, haciendo por esa noche del Coliseo de Ivoz, el Coliseo de Dios. Oh, Señor, que me fije en tu vivir. Mi oración, que me acerque hasta ti. No sabré quién has sido sin sufrir. Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte, en mi debilidad. Te haces fuerte, en mi debilidad. Me haces fuerte, solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida. Me haces fuerte, solo en tu vida. Me haces fuerte, en mi debilidad. Te haces fuerte, en mi debilidad. Mi debilidad. Te haces fuerte, en mi debilidad. Me haces fuerte, en mi debilidad. En la medida en que nosotros apoyemos nuestra debilidad, nuestras debilidades, nuestra torpeza, nuestras indignidades en él, pues vamos a poder manifestarle al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero una libertad que me hace libre frente a ti, no quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo, no quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Me parece que muchas veces cegados por todo lo que hay que hacer, se nos olvida que el que hace todo posible es Dios. Si en algún momento nos creemos fuertes, si en algún momento nos creemos los dueños, si perdemos el hálito del Señor en todo el trabajo que hacemos, hacemos que la desesperanza habite en el corazón. Sin embargo, si le damos el protagonismo a Dios, él no falla. ¿Tienes acaso, José, para mí algún dinero? Ya se acerca el mediodía, mi comida yo no tengo. A los vecinos les hice una mesa y dos camastros, Pues en una cama sola, no podían dormir tanto. Más no vayas a su casa, pues dinero no tendrán, ya llegará quien nos traiga, ya llegará quien nos traiga harina, pescado o pan. Tienes tu razón, José, nunca hasta ahora faltó. Y aunque estemos en apuros, no nos abandona Dios. Si él en el mundo nos puso, sabrá su por qué razón. Si no vemos, si no vemos, caminemos, que los ojos son de Dios, han llamado a la puerta, es la vecina José. Nosotros intentamos poner un granito, que sumado a todos los granitos que tenéis cada uno en vuestro haber, cada uno sabrá qué ha puesto en este momento, y lo que ha puesto ayer y lo que pondrá mañana. Y así como se hacen las grandes empresas y las grandes tareas, sumando, sumando. Y aunque haya problemas y cosas, cuando estamos poniendo codo con codo, corazón con corazón, quitarle a los problemas y errores, ponerle toda la pasión, todo se convierte en un regalo, aunque exista después problema. Porque el verdadero regalo está en sentirnos unidos. Sentarme a tu lado, estar contigo, todos los días de mi vida, gustar tu dulzura, saber que me amas, y que en mi noche me ilumines. Mi luz, mi salvación, mi refugio, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Mi luz, mi salvación, mi refugio, siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Y en estos días que nosotros hemos estado compartiendo, con la comunidad de Paz Divino, pues ha sido como un revolcón tan tremendo de esperanza, de amor, de cercanía, de cómo el Señor te mira a los ojos, te abraza. Ha sido como la expresión de lo que cada persona que está enamorada del Evangelio tiene que ser ese transmisor para cualquier hombre y mujer que tenga a su lado. Y ese es el Señor que está viniendo cada momento, en cada segundo. Lejos estaba de aquí, antes de cantar, caminaba hacia ti, sin poderte hallar. Pero aquí te encontré, y tu cara a mí, de tu alma, de crecer, me hiciste feliz. No estés triste por vida, siempre estaré allí. Aunque lejos yo me vaya, seré junto a ti. Lo importante es el alma y mi alma es feliz. Es feliz porque te he visto. Independientemente del asajo constante que habéis hecho, que yo creo que lo más importante de todo esto es ver cómo lo digo. Es que vosotros estáis haciendo que seamos la mejor versión de nosotros mismos. No decimos adiós, sino que nos queremos. Cada instante que pase, serás en mi recuerdo. De día, tarde y noche, contigo gozaremos con vosotros. Adiós, no, nos queremos. Queda claro que no será la última vez que nos veamos. Dios nos reúne en su misión porque hay mucho por hacer. Juntos aprendimos a decir cada día, bienvenida la fe. Y que una familia católica en el mundo de hoy puede pararse en un escenario a cantarle a Dios y ser un testimonio vivo. Confirmamos que amamos la misión a la que Dios nos invita, de llevar su mensaje y ser uno en el amor de Dios. Amén. Que viven todas criaturas y ellos hacían de creer. Quisiera realzar tu nombre. Viviendo aquí bajo el sol, tu mensaje de aquel monte de pobreza, paz y amor. Danos pan para vivir, solo el momento presente, ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor. Y en mi camino hacia ti, que no caiga en tentación. Estamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea en tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser voluntad en la tierra y en el cielo. Danos para hoy, por nuestro pan, cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos venden. No nos deje caer en tentación, que nos deje caer en la tierra y en la tierra y en el mar. Amén. No nos deje caer en tentación, que nos deje caer en tentación, que nos deje caer en tentación, que nos deje caer en tentación. Amén. 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 Que sea así siempre, Señor. ¡Otra vez, venga todos! Amén. Amén. Que no caiga en tentación. Amén. Así sea, Señor. Amén. Pero en el fondo todos tendríamos tanto que agradecer a lo que Dios nos ha dado a lo a lo largo de tantos años. Nuestro paso por aquí, se lo comentaba esta mañana en la Eucaristía, lo que nos ha traído por encima de todo es darnos cuenta de la inmensidad de cantos que Dios ha querido que salgan de nosotros porque a Él le ha gustado y porque han sido muchas las circunstancias que han ido proponiendo una vida cada vez más nueva, cada vez más cercana al proyecto de Dios. Lo único que queremos de corazón es que renovemos nuestra posibilidad de darnos cuenta de lo que hay en nosotros, que seamos capaces de ratificar la vocación que hemos recibido y que vayamos teniendo todas esas cualidades que son las que dan razón del Evangelio, como son la perseverancia, como son la paciencia, como son la comprensión. Aunque todo esto termine y no nos veamos más, la esperanza aquí nacida nunca, nunca morirá. Aunque grises sean los días, o tengamos vendadas, los truenos ni los rayos, a la esperanza matarán. Unos tienen la mirada, otros hacen de motor, y a nosotros se nos pide que seamos corazón. Creo que la gente que ha estado ahí van a ser la sal y la luz que van a irradiar todo este mensaje y todo este ánimo. La gente nos ha recibido mucho cariño. Estoy impresionado de la respectividad del pueblo peruano. La verdad que he disfrutado mucho de la gente tan increíble que habéis aquí en Lima, es una pasada, de verdad. La gente, una respuesta impresionante, nos ha encantado. Y nos hemos sentido muy unidos, muy unidos. Y que sobre todo te dan muchísimo más de lo que yo pueda cantar, lo que tú puedas cantar, de lo que podamos entre todos comunicar. Es un privilegio. Creo que Dios está actuando de una forma firme y definitiva en la Iglesia. Él está loco y quiere volvernos locos a nosotros, y a Dios nada más que se nos sigue desde la locura de la fe. Unos tienen la mirada. Otros hacen de motor. Otros hacen de motor. Y a nosotros se nos pide. Y a nosotros se nos pide. Que seamos corazón. Que seamos. Con el Señor, por el regalo que nos ha hecho con Brotes de Olivo, porque es un grupo del que admiramos mucho. La realidad del Señor nunca deja de sorprendernos. Brotes de Olivo, que de verdad me han cautivado a mí personalmente. Si no vives lo que escribes, por qué escribir. Entonces, la vida tiene que tener un sentido. Todos están felices. Todos tenemos el corazón lleno del Señor. ¡Vale la pena seguir! ¡Vale! Agradecemos a Dios por todo lo vivido. Y te invito a que compartas estos tesoros tan grandes de nuestra Iglesia. Como es el grupo Brotes de Olivo. Regalos que Dios ha puesto en nuestro camino y ahora en el tuyo. Pax Televisión ha tenido el privilegio de mostrarte un pequeño resplandor de este tesoro. ¡Vale! 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 Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací y la sabia que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Por las veces que caí y las que me levanté, porque siempre en ellas vi. El amor de tu poder, por lo bueno que viví y en lo que he sentido dolor, siempre en todo yo te vi. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir. Por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Por el tronco en que nací y la sabia que encontré y los brotes que nacieron portadores de tu fe. Por el tronco en que nací y las gracias por mi vivir. Gracias por ver el video.